¿Y tú sabes qué es un cuerpo extraño? Un cuerpo extraño es cualquier objeto que no debería estar en el ojo. Estos cuerpos extraños pueden estar ubicados en la parte anterior del ojo o internamente. Pueden estar provocados por acerrín, partículas de polvo, partículas metálicas. Un cuerpo extraño produce muchos síntomas. Ardor, lagrimeo, mucho dolor, mucha picazón, sensación de que algo está ahí y me está molestando. Cuando tú te des cuenta de que hay algo extraño en tus ojos, algún objeto que no debería estar ahí, busca la ayuda de un profesional, oftalmólogo u optómetra. Ellos tienen el conocimiento para extraer este objeto extraño. Puede ser tan sencillo como lavar el ojo o por medio de unos mecanismos profesionales aplicados por profesionales para esta extracción. Además, necesitamos utilizar antibióticos y elementos como un parche ocular para evitar posibles patologías posteriores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!